Y fíjate, fíjate qué bonito. A la altura del partido. A la altura del partido. Anthony, Taimiel, Guille Jiménez, ahí abajo están. ¿Cómo estáis, chicos? Bien, ¿eh? Muy bien. Menudo despliegue hemos hecho nosotros. ¿Y cómo está el Witzing Center? Absolutamente lleno. Todavía no, pero lo va a estar. Y eso que las entradas no están precisamente baratas. Pero vuelve Donchich, ¿eh? Vuelve Donchich. Yo creo que empieza el partido ya de rengado Anthony. porque no ha parado de hacerse fotos, de firmar autógrafos. Lleva así dos días en la capital y lo que le queda. Sí, vamos a disfrutar una vez más de un partido entre un equipo NBA y un equipo español, un equipo europeo, vigente campeón de la Euroliga, el Real Madrid. Y además es una fiesta instigada por Luca Donchich, ¿no? Que ejerce de madridista, que quería jugar un partido aquí y lo consigue este 10 de febrero del 2023. Vale, Anthony y Guille, muy bien a pie de pista. Y para ir siguiendo a los dos equipos, tenemos Javier López, J-Lo, siguiendo a Dallas Mavericks. Hola, amigo, ¿qué pasa con los Mavs? ¿Están nerviosos? ¿Están emocionados? ¿Qué pasa? Están entretenidos porque estaban haciendo mucho calentamiento por fuera, también por la zona de vestuarios. Yo lo que me he estado preguntando, y tenía una misión en este rato de previa, que era encontrar a Kyrie Irving. Y de momento no lo he visto. O sea, la cosa es si vamos a verle o no. Ya no digo jugando, pero si vamos a verle en persona o no. Porque yo de momento llevo mucho rato aquí y no lo he visto. Ahora vienen con una expedición tremenda, liderada por Luca, pero muchísimos jugadores, preparadores, fisios, masajistas. Hay de todo alrededor de este equipo, así que van a querer hacer un buen papel, entiendo que sí. Seguro, seguro que sí. Bueno, está emocionado el madridismo con la vuelta del esloveno, que además se va a reencontrar, José Ajero, que va a ser la sombra del Real Madrid en el día de hoy, se va a reencontrar Luca con muchos jugadores con los que ya había compartido vestuario y que dicen que siempre va a ser Donchis de la familia, vamos. Bueno, bueno, bueno. Sara, hola Iñaki, hola Sara, hola Guillo, hola Javi, hola Anthony, hola a todo el mundo. La verdad es que lo estamos flipando y lo están flipando. Eso es lo que dicen los cartelones que han regalado a la gente en el público para hacer un tifo guapísimo. Pero yo creo que va a haber parte lúdica y parte también de muchas personas, muchos jugadores que quieren enseñar su carita competitiva porque tenemos a unos cuantos jugadores que están en el Real Madrid que han pasado por la NBA y que seguro que quieren hincarle el diente. Nos contaba en confesiones el Chacho Rodríguez que aquí este partido lo juega cada uno como si fuera una Final Four porque todo el mundo quiere competir contra los mejores. Gracias, José. Pues sí, competir entre los mejores, con los mejores en este encuentro que va a dar comienzo a las 20.45. Así que ya hemos presentado el encuentro, ya hemos presentado a los protagonistas, a nuestros protagonistas, pero nos falta entender la fiesta de este Dallas Mavericks Real Madrid. Y todo esto viene porque un chico que jugaba aquí se fue allí. ¿Y cómo lo hizo el chico? Esto son los alrededores del WeThink Center, el ambiente increíble, pero no ahora, porque ahora mismo son las 20.27 de la tarde, sino Sara Jiménez, nosotros que hemos venido a las 5, a las 5 había ya mucha gente. Ya había ambientillo, había color, ¿eh? Y había muchísima gente, como estábamos viendo antes, con la camiseta de Luca Donchis que están poblando las gradas de este WeThink Center normal. Hace 5 años que se marchó, 5 años. ¿Y sabes qué es lo que más ha echado de menos, Luca Donchis? ¿El qué? El jamón. El jamón, es verdad que lo ha dicho. Bueno, pues además de echar de menos el jamón, Luca Donchis no le ha ido nada mal al otro lado del charco. Hace 5 años que se marchó y desde entonces 330 partidos. Y a nivel individual, a nivel individual, le ha ido bastante bien. Y es uno de los jugadores, Antoni Guille, ya más cotizados del mundo. Sí, sí, por aquí detrás le tenemos a Luca Donchis. Él quería comprar jamón, lo dijo ayer claramente. Y supongo que era también que su equipo obtenga un buen resultado porque Dallas tiene que reivindicarse a Antoni. No es que fuera un desastre lo del año pasado, es que han jugado los dos primeros partidos de temporada regular en Abu Dhabi y les ha metido Minnesota. Dos panas tremendas. Sí, sí, sí. Hay que decir que Luca es un jugador, nada más llegar a la NBA, de un impacto inmediato, de un impacto altísimo. Nadie se esperaba ese nivel desde el principio. Es un jugador que ha jugado 5 años en la NBA y ha estado 4 años en el mejor quinteto. Ahora mismo las expectativas de votos para el MVP de la próxima temporada es un top 2, top 3. Es decir, mucha gente piensa que puede ser MVP próximamente. Y tenemos aquí a Luca Donchis. Tenemos a Luca. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Siéntate. Van a ser 3 minutos rápidos. Aquí te tenemos, Luca. Bueno, lo primero, supongo que estarás emocionado de estar en Madrid. Son unas horas tremendas las que llevas aquí de homenaje. Pero la duda que tenemos todos en Movistar es si has comprado ya el jamón. Prometiste ayer que te ibas a llevar el jamón. Sí, sí, me lo han dado mucho de regalo también. Así que no lo he comprado, me lo han dado. Del bueno, ¿no? Del bueno. Sí, sí, sí. Que te voy a decir, el año pasado no entrasteis en playoff, los Dallas Mavericks. Pese a la expectación que hubo una vez fichado Kyrie Irving, nos habéis reforzado bien, Grant Williams, tenéis a Lively, un pivot joven que promete. ¿Cuáles son las aspiraciones de los Mavs este año? Bueno, seguro mejor que el año pasado. Creo que hemos añadido unas buenas piezas, hemos fichado a Irving de vuelta, así que creo que estamos en buen sitio. Eh, Luca, lo primero, ¿cómo estás? Porque tenías un pequeño problema en el gemelo, una distensión, ¿no? Sí, ayer en el entreno, así que voy a jugar cuatro o cinco minutos. La verdad que no me han dejado jugar, pero yo insistía. No, pero tú eres el organizador, el instigador de este partido. Por eso, por eso. No puedo dejar a la gente que no me vea, así que voy a jugar un poco, pero un poco más despacio. Oye, y la clave de esta temporada es, no solo Kyrie y tú la mezclas, sino que haya defensa en el equipo, ¿no? Para que sea un equipo equilibrado que compita toda la temporada. Sí, la verdad que desde el principio estamos trabajando en la defensa y robotear sobre todo, así que hay que mejorar mucho eso. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por atenderlo. A cuidarse, calienta. Hay que calentar. Porque antes se ha llevado un balonazo, lo hemos visto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estaba haciendo unos tiros y se ha llevado un buen balonazo Luka Doncic. Bueno, nos ha dado una mala noticia, ¿no? Que tiene ese problema en el gemelo. Ahí vemos el balonazo. Sí. Pero bueno, esto no es lo peor. Lo peor es esa distensión, pequeña distensión en el gemelo, ¿no? Vamos a ver cuántos minutos puede jugar Luka Doncic. Kyrie Irving, ya sabemos que tiene un problema en la ingle, no jugó el segundo partido de Abu Dhabi. Y como decía Javi López, ni le hemos visto por aquí. Antony Guille, ¿os habéis quedado con que no ha apagado el jamón, no? No, se lo ha apagado. Le han invitado, le han invitado. Eso es. Pasado al vacío, ¿eh? Pasado al vacío, para que pueda pasar. Nos vamos a ir a otro punto del WeThink. Ahora volvemos con Antony, con Guillermo Jiménez, porque Javi López, estábamos hablando de Doncic en Estados Unidos, hemos hablado con Doncic a pie de parqué, pero Doncic en Europa tampoco lo hizo mal, ¿verdad? Claro, el tema es que se fue joven, porque es verdad que él se fue muy joven, nada más podía irse, pero el problema, y lo extraño, y lo que verdaderamente tiene mérito, es que yéndose tan joven le dio tiempo a hacer muchísimo. Su carrera allí es, iba a ser tremenda, pero es que lo que hizo aquí ya fue espectacular. ¡Vamos! ¡Doncic! ¡El mate a una mano, Doncic! ¡Oh! ¡A Doncic le ha destrozado los dos aductores a Claver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya pedazo de triple! ¡Wonder Boy! Y esta es la cara de un genio que se lo pasa jugando al baloncesto de maravilla. Ahí está, Luka Doncic, que se pone la camiseta con el número 7 del Real Madrid, saludando a sus excompañeros. Tiene solo 20 años, pero ha estado aquí 7 temporadas y para siempre será jugador del Real Madrid. ¡Vaya pedazo! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Se ha hecho de noche! ¡Se ha hecho de noche! ¡Está feo darle la espalda a la gente! ¡Darle la espalda a la cámara! ¡Es verdad, pero es que esto ahora mismo se están presentando! ¡Mira, escuchad! La gente está emocionadísima, está entregada la gente. ¡No, no, es increíble! Anthony y Guille que están al lado de la presentación de los Mavs. ¡Ojo, no se vayan a tener un disgusto! ¡Que Anthony antes ya se ha tropezado en las escaleras! ¡Sí, sí, sí! Mira, ahí vemos a Luka Doncic. Vamos a escuchar cuando digan Luka Doncic. Y vamos a seguir con nuestro show. Cuando escuchemos a Luka Doncic, el ruido ahora mismo, Sara, aquí en el WeThink es increíble. Está lleno de camisetas de Dallas Mavericks con el nombre y el dorsal de Luka Doncic. Está el speaker del WeThink repasando toda la plantilla de Dallas Mavericks. Claro, es que lo van a dejar para un momento especial a Luka Doncic. Después de Jason Kidd, la evolución, la metamorfosis de Luka Doncic. Es que era un niño, era un niño. Fíjate, qué carita. Fíjate, qué carita. Fíjate. 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 La eslanecá, la eslanecá. Fíjate. Las béachtas, lasmej Years. Lasaliens, lasm Juegos, lasm Juegos... Es�aldasooche, en recimores de 스타 y siempre todos ya, jstam 되는pañé dis ? Todo el tema escenichão ha hallado vision пос myvärda. Hoy está con nosotros una leyenda de verdaderos. Uno de los grandes, uno de los nuestros empajadores, por todo el mundo. Uno de los de nuestra cantera, y es el número mejor de la hereda. Ese apariente debe definir en su casa, el número 77. ¡Ruba! ¡Ruba! ¡Ojo que se emociona eh! Tiene los ojos ahí vidriosos. Pues así recibe el WeThink Center a Luka Doncic, que va a hablar a todo el pabellón. Hola, hola. Bueno, la verdad que no sé qué decir. Este es un día especial para mí. Muchas gracias a todos, de verdad, viendo a mis seis compañeros, entrenadores, gente que estuve siete años con ellos. Y a vosotros, la verdad que muchas gracias. Pues no ha hablado mucho más. Bueno, está tímido, es normal también. Es que todos los fotos van para él. Pero, pero, bueno, miren, ahora viene la presentación del Real Madrid, Sara Jiménez, y hemos estado con alguien que ha estado con alguien que es el que manda en el Madrid. Mira, ya que estamos hablando del Real Madrid, José Agero ha estado hace unos minutos con su entrenador, con Chus Mateo. Le escuchamos. Pues estamos con Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid, que quizás hoy sea uno de los días, en los últimos meses, semanas, que menos presión tendrás desde que te llevo entrevistando. Bueno, es una fiesta. Para nosotros lo tomamos así, está en medio de un calendario muy apretado y realmente nos hace mucha ilusión participar en una fiesta, en la fiesta de Luka Doncic, en la fiesta de la afición madridista, que lo va a recibir con los brazos abiertos, que le quiere muchísimo, al que queremos todos mucho en el staff, sus compañeros. Y nos gustaría contribuir a esta fiesta haciendo un buen baloncesto, ¿por qué no? Nos gustaría hacerlo bien y ser dignos invitados de su fiesta, ¿no? ¿Os gustaría ganarle? Bueno, ojalá, ojalá que sí. Pero bueno, no es nuestro, digamos, objetivo máximo este año. Queremos ir sumando victorias en la liga regular, en la Euroliga, y bueno, tratar de estar lo más altos posible. Pero, pero desde luego que nos encantaría hacer un buen partido, disfrutarles el partido, ojalá que sí sea, pero si no, tampoco pasa nada. Es, como digo, una fiesta. Nosotros lo tomamos así, vamos a tratar de disfrutar de algo que no se vive todos los días, y bueno, tratar de, como digo, hacer buen baloncesto desde el esfuerzo, porque no entendemos otra cosa, y pasarlo bien. Pues mucha suerte a relajarse. Gracias, Chus, mil gracias. Presentación del Madrid, nos quedan seis minutos veinte para que dé comienzo el partido, y este encuentro es tan importante para Dallas Mavericks por el tema sentimental de Luka Doncic, cara, pero para el Madrid también. Sí, es un partido de diversión, pero de preparación también, ¿eh? Mira, y además estamos viendo a Jules. Buenos amigos, ¿eh? Buenos amigos. Vamos a escuchar ahora a Sergi Jules y a Seth Curry hablar de lo que significa este Dallas Mavericks en Real Madrid, que es amistoso, en teoría. I mean, I know it's a big deal Luka coming back here, he loves Madrid, love this time here, obviously got a lot of fans here, so it's important for us to come back here, and just kind of experience the culture, experience the fans, and hopefully put on a good show. So, yeah, he told us a little bit, but just about the arena, the fans, the team here, the culture here, how much he loves playing here, like I said, so this game is really important to him. Not necessarily winning or losing, just about coming back here and playing in front of the fans and putting on a good show. Sí, seguro que va a ser divertido, ¿no? Y nos hace mucha ilusión poder jugar contra Luka y contra los Dallas Mavericks aquí en Madrid. Esperemos que la gente disfrute y, bueno, yo siempre juego para ganar, entonces, por mucho que ellos estén de pretemporada, pues vamos a intentar darles un susto. Darles un susto, Sara. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. La historia nos dice que hay varios duelos entre equipos españoles contra equipos NBA que gana el equipo español. El Barça ha ganado tres veces, el Madrid dos veces, o sea, que puede pasar. Y que están extra motivados los jugadores del Real Madrid hoy. Hoy todos quieren jugar, normal. A ver qué dicen, Antoni, ya abajo. Ya les dejamos contar todo. Les dejamos ya el balón, asistencia para ellos dos, que nos van a contar, a narrar y a disfrutar con nosotros de este partido, chicos. Pues sí, el Real Madrid ha ganado en dos ocasiones a los equipos NBA, el Barça tres y una vez el Unicaja. Creo que es seis a diecisiete para los equipos NBA, el balance general. Yo estoy convencido de que, aunque para el Real Madrid es un amistoso, Antoni, hay jugadores que salen motivados porque es un equipo NBA, porque hay que decirle a Doncic, nosotros también podríamos haberlo hecho igual. En fin, no sé cómo lo ves. Sí, estamos viendo ahora a Trey Tompkins, porque va a haber aquí algunos compañeros de Luka Doncic en su etapa madridista. Va a haber varios actos, a Machulis tenemos ahí, por cierto, y hemos visto que ha causado sensación en la grada Mark Cuban, el dueño de los Dallas Mavericks, que ha estado saludando a muchos aficionados. Creo que ha atendido a las redes sociales de Movistar Plus. Así que, bueno, la fiesta está completa. Veíamos ahí a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que ya habló con Luka. Vemos a Jason Kidd, que ha estado hablando con Luka, que ha saludado a los compañeros o a los colegas, mejor dicho, entrenadores del Real Madrid. Y todo preparado para empezar esta gran fiesta, partido número 24 que juega efectivamente un equipo NBA en España. Si alguien necesita un avión privado, por aquí está Mark Cuban, no hay problema, no hay problema. Mandan a Antoni Guille. Bueno, pues, ahí tenemos imágenes, ¿no?, de estos prolegómenos. Vamos a ver Dallas, vamos a ver Dallas, que va a salir con varios jugadores jóvenes a los que hay que prestar atención. El Pivot Lively, el Pivot Lively es enorme y puede causar sensación este año en la NBA. Tenemos ya quintetos, ¿eh? Tenemos quintetos, por supuesto. Campazo, Yul, Musa, Jabusel y Tabárez, que vuelve de haberse perdido algunos partidos con el Real Madrid por una infección respiratoria. Y en Dallas tenemos a Exum, Luka Doncic, Derrick Jones Jr., Grant Williams y este jugador del que hablas, Lively, que es el número 12 del último draft. Y me parece, Guillermo, tú has hecho los partidos que ha jugado ya en pretemporada Dallas contra Minnesota. Sota ha sido titular en todos, ¿no? Ha sido titular en todos, jugando muchísimos minutos y dando una gran sensación. Ahí saluda Doncic, Antoni Randolph, jugadores con los que coincidió en el Real Madrid. Sí, ganó la Euroliga en 2018. Y eso es, ahí vemos los quintetos iniciales y ya pueden ver que se van a enfrentar Jabusel y Dante Exum. Vamos a ver que no haya sopapos, por favor. La última vez hubo una llave ahí, ¿no? Sí, se hicieron una llave de Karate Kid 1. Esperemos que haya deportividad en el partido de hoy. Seguramente sí, ¿no? Tenemos a Terry Jones, que no jugó el primer partido en Abu Dhabi. Tenía problemas físicos, pero es un jugador que nos puede dar espectáculo seguro. Uno de los mejores matadores de toda la NBA. Y un jugador que, desde que pasó por Miami, luego posteriormente en Chicago, ha jugado a un buen nivel. Es otro jugador que puede estar en rotación habitual esta temporada con Dallas Mavericks. Jules con el chándal, también se saluda con Anthony Randolph. Felipe Reyes. Ahí está Jules, que fue protagonista en el último partido aquí frente a un equipo NBA. Recuerden, frente a Oklahoma, 2016. El Real Madrid forzó la prórroga con un tiro espectacular de los suyos, marca de la casa de Sergi Jules. Los árbitros NBA son Wright, Kevin Kattler y Ashley Moyer-Gleick. Kevin Kattler es ese árbitro de 2-0-2, que está mazas. Eso es un cachas. Y cuando arbitra él, no hay protestas. Luego no hay técnicas. Eso es. No va a haber llaves de judo con Kattler. Ahí está Florentino Pérez, que le entrega la insignia de socio de honor del Real Madrid que le concedieron en 2021 a Luka Doncic. Y el pabellón que ya está completamente lleno. Luka is back. Sí. Se confirma. Se habla con Marquise Morris, compañero suyos de Dallas Mavericks. El Real Madrid que llega a este partido como líder de la Liga Endesa de ACB. Cuatro victorias en cuatro partidos. Ganó su primer partido en victoria a Basconia en Euroliga. Ganó la Supercopa. Así que buen inicio de temporada. Un equipo que solo tiene una gran novedad. Y además es el regreso de un jugador. Facu Campazo, ¿no? El Facu Campazo, que viene de la NBA. Campazo, ahí está Jason Gidd. Jason Gidd le he visto muy fino físicamente. Está muy bien, ¿eh? Adelgazado. A ver, Anthony. Un picaflor nunca se abandona. Tiene que cuidar su condición. Un picaflor nunca se deja ir. El número 7, Facundo Campazo. Ahí está Edith Tavares, MVP de la Euroliga y el recuperado Campacho. Ánimo de reivindicación de Campazo delante de un rival NBA. Sí. Campazo, su último equipo NBA fue precisamente Dallas Mavericks. Sí, sí. Donde no pudo jugar, no pudo mantenerse en la plantilla. Está saludando ahora mismo a Tim Hardaway Jr. Con el que coincidió. Y ahora vemos a Kyrie Irving. Ahora sí, entra Kyrie Irving. Entra Kyrie. Vestido de calle. Sí. Para situarse junto al banquillo de los Mavs. Eso es. Ha levantado a todo el mundo de su asiente. Ahí llega con el mismo pendiente que se ha puesto en Abu Dhabi. Sí. Lleva también un colgante con motivos de indios nativos americanos. Ya saben que su madre era india nativa americana. Seguramente veremos imágenes de él. Ahora no lo están viendo. Están viendo a Sanamusa. Y el partido a punto de comenzar. Repetimos los quintetos. Luka Doncic, Dante Exum. Derrick Jones, Grant Williams y Derek Lavely en Dallas Mavericks. Con Campazo, Seri Yule. Sanamusa, Jabu Sely, Tavares en el Real Madrid. Y un minuto de silencio por el fallecimiento. De directivo del Real Madrid. Y por la madre de Elie Endiaye. En los últimos días. Raúl Ronda, directivo durante casi 20 años. Patrono de la fundación del Real Madrid que falleció hace unos días. Y la madre de Elie Endiaye que falleció en Senegal con 48 años. Y la madre de Elie Endiaye que falleció en Sanamusa. Primer balón para Dallas. Juan Los Mavs. Ahí está Luka Doncic, el primer balón que toca. Balón abierto para Graham Williams, al que se le escapa la pelota, pero también la regala Jabousel. Ahí está Kaire Irving. Ahora sí le vemos. Podemos decir que pocas veces se puede ver en una pista de baloncesto una conjunción de, digamos, trenes inferiores traseros, como los de Graham Williams y Jabousel, defendiéndose el uno al otro. Cuidado, en los bloqueos, los traseros. Ahí estamos con 2-0 para Dallas. Juega el Facu Campazzo. Ahí está votando Campazzo, enseñado a la pelota. Y se la da Musa. Yul, en el lanzamiento de 3, para adentro. Sí, señor, la primera del Real Madrid. Doncic busca el triple Doncic. Chov, ha sonado Chov. La primera para adentro. Ya se han picado. Sí, sí. Estamos pingando de ese Chov. Juega Yul. El tiro de Yul, que también acaba adentro. Ojalá todo el partido sea así. Y ahora Luka. Ahí está, locura Doncic. Otra vez se levanta Doncic. Falla el tiro, remota Jabousel. Se frena el Facu. Y se la da Jabousel. Está buscando a Yul. Ergi Yul. Para adentro, Segi. Hoy ha venido a destacar en la fiesta de Doncic. El hombre que metió la canasta decisiva en la última final de la Euroliga. Ahí está Doncic. Sería la pelota Dante. Juega con Grant Williams. Doncic. De nuevo Grant Williams. Falla el tiro Williams. Y Tabárez le ganó la posición al Langley segundo. Juega el Facu. El Facu hacia adentro dobla a Tabárez. Tabárez se quiere levantar. Buena mano abajo de Dante Exum. Bueno, tremendo el impacto de los tres trifles de Yul. Había rookies del banquillo de los Mavs que miraban a Kyrie Irving como... Pidiéndole explicaciones diciendo, tú conoces a este. Claro. Ahí está el Facu. Pasito atrás se levanta. Campacho para adentro. Como está el partido. 12-5 para el Real Madrid. Doncic. Ahí está buscando a Lively que se cuelga del aro. En esa jugada de Aliouk que van a repetir una y otra vez. Un jugador de 2-13, 2-14, 19 años. Natural de Filadelfia jugó solo una temporada en la Universidad de Duke. Lively. Bueno, la intimidación ahora de Lively sobre Tabárez. Recuperan los Mavs. Tiene la pelota Dante Exum. Doncic. Ahí está el lanzamiento de locura. Doncic. Sí, señor. ¡Batúrbos aquí! Decían Guilla Anthony que Doncic va a jugar poco. Y yo creo que quiere su pique con Yuli, quiere su pique con Rudy. Tengo la sensación de que se va a producir. Sí, sí. Rudy ya está preparado, Javi. Javi anota el dictador. ¡Batúrbos aquí! ¡Batúrbos aquí! ¡Batúrbos aquí! ¡Batúrbos aquí! ¡Batúrbos aquí! ¡Batúrbos aquí! La asistencia de Campazzo. El mate de Tabárez. Y se sienta Yule. Entra Rudy Fernández. Se ha visto un buen detalle en el banquillo de Dallas. Sí. Porque ahora cuando han recibido esta canasta de Tabárez se han levantado veteranos como Tim Hardaway, Marquise Morris y Kyrie Irving llamando la atención de uno de sus compañeros para que cerrara en ayuda en esa acción defensiva. Bayou Tabárez, 14-10 para el Real Madrid. Bayou Tabárez, 14-10 para el Real Madrid. Exum. Exum. Aquí está. Bato – Mosa está bloqueando Tabárez. name of O либо – y está bloqueando Tabárez. esi. Rudy, se levanta Rudy para adentro. Aquí todos quieren participar Rudy nada más entrar También dedicándose a la Doncic Importante Exxon Otro que quiere lanzar de tres y otro que la mete Se nota que estamos En el veranillo de San Miguel, Anthony Aprovechemos el buen tiempo Están todos calientes Ahí está Musa El triple de Musa para adentro Cuatro puntos arriba para el Real Madrid Doncic Ahí está Doncic en la defensa de Rudy Que se ríe un poquito, se levanta Doncic se queda corto Y el rebote es del Facu Rebota el Facu ante Doncic Cambia de dirección y apagaba el pase Qué bien lo ha hecho con la izquierda Ha engañado a todo el mundo El Facu Doncic Ahí está Locura Doncic No consigue anotar Lively buscaba la pelota Y vamos a ver Porque debe dar el valor La posesión al Real Madrid Guille Anthony Se va a sentar ahora Edi Tavares Que va a sin jugar Desde el primer partido De la Liga Andresa Del ACB Por una infección En las vías respiratorias Y ha hecho todo lo posible Por estar en este partido Se sienta Luka También se sienta Doncic Ahí le vemos saludar A sus compañeros Ahí está Kyrie Irving Y Mark Cuban Le veíamos justo al final De la imagen 22-16 para el Real Madrid Musa El Facu Campacho Y Sanan Musa El tiro de tres No consigue anotarlo Ahora Luka Doncic Levanta a un rookie Para sentarse al lado De Kyrie Irving Sí Al final del banquillo Bueno Ahí también le pasó Alguna vez Cuando era un chaval Más aún que ahora Hardaway Recibe Lively Juega con Team Hardaway Junior Se levanta Hardaway Para adentro Han entrado Guille Anthony Dos jugadores Que a priori Tienen que ser bastante importantes Como Derrick Jones Y un Hardaway Del que se espera muchísimo Que vuelva a su mejor nivel Jugador clave Para el futuro De los Mavs Esta temporada Team Hardaway Junior Ahí ha robado Precisamente la pelota Es el tercer salario Tercer jugador En importancia De Dallas Mavericks Team Hardaway Junior 31 años ya Sí Ahí está Ganándose el contrato Team Hardaway Junior Ha puesto un puntito Dallas Cuando quedan Seis minutos Para que acabe El primer cuarto Vota Musa Musa Fuega con Jabousel Jabousel En la línea de fondo Está defendido Por Grant Williams Ahí está Jabousel Vaya maravilla De Jabousel Juega ante Exum Se frena Exum Ante Facu Campazzo Pocas ideas Ahora en el ataque De los Mavs Lively Lively con Hardaway No se corta Hardaway Pero ahora ha fallado El tiro Con las posesiones De Dallas Parece que tenemos Tiempo muerto Tenemos a Ceballos Joder del Real Madrid Y Toni Kroos Y entrando también Ahora mismo Lucas Vázquez Y muy cerquita Adelante Thibaut Courtois Claro Los iremos viendo A todos seguramente Y tenemos Cheerleaders Bueno ahí estamos Decía Doncic En las ruedas de prensa De ayer Que si Alguna vez vuelve a Europa Que será 100% al Real Madrid Y claro Dice Jules Que Ya no estará Ninguno de ellos Por aquí Que igual El hijo de Rudy Le queda una carrera De 15 años A Doncic En la línea Vemos a Toni Kroos Y a su hermano Lucas Vázquez Y Thibaut Courtois Recuerden que Luka Doncic Llegó Al Real Madrid En 2012 Con 13 años Y ya Como profesional En el primer equipo De 2015 A 2018 Si Creo que lo nombraron Ayer Embajador De la Comunidad De Madrid En la NBA Y se estaba probando Le hemos visto Hacer unos ejercicios De calentamiento Porque tiene esa Pequeña distensión Intentará jugar Todo lo que pueda Ahí están Antonio Martín Presidente de la CB Jorge Garbajosa FIBA Europa Felipe Reyes Los gerifaltes Antonio Ahí está Claro Esa es zona VIP Y ahí Felipe Reyes Con Juan Carlos Sánchez Y el número de baile Se va a reanudar El partido Vemos a Tim Hardaway Jr Y ahí está Kairi Con ese pendiente Ese pendiente Lleva con él Toda la semana Ha saludado Sergio Rodríguez A Marquise Morris Ya está Sergio Rodríguez En pista G-Sonia Ha entrado Josh Green Seth Curry Dwight Powell Para mí Josh Green Jugador clave Clave en los equilibrios De Dallas Esta temporada Ahí está Precisamente Josh Green Recibe Hardaway Hardaway Joga con Dwight Powell Powell votando Mante Porriere Seth Curry Se la han comido Se han pasado demasiado La pelota Ahí está Jason Kidd Uno de los reyes Del triple doble En la historia De la NBA Joga el chacho Está Sergio Rodríguez Jugando con G-Sonia Se levanta G-Sonia Chof 7-2-1 Otro ex NBA Oh vaya mano De G-Sonia abajo Hay que decir que en el Real Madrid Ha jugado en la NBA El 80% de los jugadores G-Sonia fue un número 5 del draft Igual que Dante Exum Está Hardaway Para adentro Hardaway Tiene ganas de dejar su impronta En el partido Curiosamente Hardaway El año El mejor año de Dallas Con Luka Doncic Hace dos años Cuando llegan a final De conferencia Vemos el triple de Rudy Pero curiosamente Esa temporada Tuvo problemas físicos Hardaway Es decir Hardaway es un jugador Que depende mucho De su físico Sobre todo para sus porcentajes De tiro exterior Y si está bien Pues seguro que el equipo Lo notará Josh Green Jugador completísimo 22 años Internacional Con Australia Josh Green Rudy Fernández Joga con Sergio Rodríguez Jota Rodríguez El capo ayer Ahí recibe el pivot Falla el lanzamiento Un rebote para Grant Williams Sube la pelota Williams Se la pide Seth Curry Amagaba el tiro Curry Va hacia adentro Antes Rudy Le saca la falta Uno de los que más anima Chicos en el banquillo Cuando se prepara Maxi Cleber Es precisamente Marquise Morris Que siempre tiene esa cara Antes del partido De enfadado Pero luego en el banquillo Parece un tipo Abrazable La verdad Parece que tiene que caer bien Sí Marquise Borris Que bueno pues saben que Tuvo esa lesión larga Esa inactividad Después de Aquel golpe de Jokic Sí Y ahora se le ve algo Pasado de peso Debe tener problemas de espalda Porque tiene un Un alzador Para sentarse a una altura superior En el banquillo Veremos si en algún momento Puede ayudar al equipo De manera consistente Javi López ha sido cariñoso Con él Porque está considerado Marquise Uno de los más malotes En la liga Con un historial delictivo Importante Ha fallado Hardaway Vaya palmeo De Josh Green Pero llega al contraataque Gessonia Para abajo Josh Green Hardaway En el cut and shoot And shove Fantástico Tim Hardaway Jr 32-29 Para el Real Madrid Rudy Rudy juega Con Sergio Rodríguez Ahí está Botando Sergio Sale hacia la derecha El balón colgado Poirier se ha ido al suelo Defendió bien Duay Powell Seth Curry Josh Green Busca el triple green No consigue notar Rebote poderosísimo De Powell Canasta Como se ha llevado Un golpe en la nariz Varios jugadores De Dallas Han jugado el mundial 2023 Powell con Canadá Josh Green Con Australia Luka Doncic Kleber no estuvo Con Alemania Curiosamente Con el campeón Que bien El trabajo De poner en el rebote Ofensivo Son tres de ventaja Para el Real Madrid Con dos minutos y medio Por jugar de este primer cuarto Ahí está jugando Josh Green Frena Powell Y espera que llegue Seth Curry Acabó jugando Con Josh Green Green Dobla el pase Powell A lo pasado Sensacional La conexión Entre los dos jugadores De los MAPS Mucha movilidad Sin balón Buscando Esas posiciones De Dwight Powell Algo que le están pidiendo A Lively Al pivot Que puede ser un buen jugador También de bloqueo A continuación Ahí está el Chacho Dobla para poner Para abajo Llevo por delante A Seth Curry Dean Hardaway El triple de Hardaway Balón al hierro Saltaba por él La pelota es del Real Madrid Sergio Rodríguez Rodríguez juega Con Rudy Fernández Bota el Chacho Ahora se encuentra Con Dwight Powell Intentaba Meter ese valor En la línea de fondo Ha pisado La línea de fondo El de ayer Minutos de descanso Para Rudy Fernández Alberto Valde A cancha Habrá tiempo muerto Debe ser un año importante Para Alberto Valde El Real Madrid Prescindió de Adam Hanga Y Con la presencia de Valde Debería haber más minutos Para un jugador En un rol Bueno Más o menos similar Está Kike Villalobos Sí Agente Durante toda su carrera profesional De Luka Doncic Amigo Gente de Una de las personas De más confianza Con Luka Recuerdo que lo tuvimos Un domingo en directo En un Sunday Desde el Pabellón Un partido de Don Un partido de Don Y hay que decir Y hay que decir que cuando pensábamos Solo tener A dos representantes españoles En la NBA Pues tenemos A Garuba También Que al final Ha firmado con los Warriors Y gracias a la lesión Y gracias a la lesión de Draymond Green Está jugando minutos En la pretemporada Le vimos frente a los Lakers ¿No? Ha dicho el mister Ha dicho el mister Que está encantado Con tener a Garuba Sí Tiene ese contrato De Two Way Pero Bueno Es un jugador Que pudiera tener Oportunidades Y presencia Sí, sí En los Warriors En este tiempo Ha muerto Ha habido Dance Camp Ha habido Dance Camp En el Wi-Fi Ahí está Queremos Ver bailar A Thibaut No está para bailar Con la lesión Que tiene de rodilla Muy aplicado Cair Irving Que ha pedido La hoja de estadísticas Cuando el ayudante Se la ha dado Se ha reído Como diciendo Pero ¿Para qué crees tú esto? Bueno, pues Para estar un vistazo No pasa nada Ha comprobado Que la hoja es plana ¿No? Que es lo que le importaba A Kairi Que fuera plana Hombre Nuestro compañero Tomás Roncero No se podía perder A Luka Doncic Quique González Gran seguidor De la NBA Por supuesto También le hemos tenido En nuestro programa Generación NBA Y una vez Tocando en el plató Y una retransmisión Cantándonos una canción En la pasada temporada Y aquí el protagonista Doncic El partido se reanuda A Valde va a ser La gran novedad Ahora en el quinteto Del Real Madrid Recuerden que estamos A dos semanas Sí, sí Del comienzo Oficial de la temporada 23-24 En la NBA En Movistar Plus Ahí está Josh Green Hardaway Powell Y Josh Green Que va hacia adentro Ahora un pasado Vaya tapón de Poirier Pero que bien se ha rehecho No hay Powell Que ha reaccionado A tiempo Sí, Josh Green Ya fue titular En 21 partidos Jugó 60 partidos 26 minutos Por partido En la pasada temporada Con Davis A Valde saca el balón Fuera para el Chacho Ahí está defendido Por Seth Carrier Hermanísimo El balón arriba Poirier con la zurda Sí, señor Espectacular Poirier Fés arriba Para el Real Madrid El juego parado Ha habido una falta El reloj El reloj El reloj Sí Yo os digo una cosa La balia del Chacho Sí Está con ganas Sí, sí, sí Le molan estas cosas Le flipan Tipo Final Four Él es o de amistosos O de Final Four Eso es Ahí estamos Con Josh Green Apagado el pase picado Ya hay falta clara De Mario G. Sonia Y deciros que Uno de los asistentes Que tiene Jason Heard Es Golsan God Una de las leyendas Del streetball Y me he ido Hacerme Le he ido siguiendo Hasta que he podido Hacerme una foto con él El vestuario He atendido a esa reunión En la que Le han pedido a Luka Doncic Es que no juegue Ni un minuto Que no juegue por favor Estaba su oficio particular Javi Barrio Que formaba parte De la plantilla Del Real Madrid Y que ahora va a estar Con él en Dallas Igual que sube en Eslovenia Diciéndole Que no debía jugar Y que la decisión de jugar Hardaway Hardaway ha encontrado el pasillo Tire y ganar Anthony ¿Qué vamos a hacer en Las Vegas? Lo que pasa en Las Vegas Se quedan Las Vegas Se quedan Las Vegas Se quedan Las Vegas Sí Se quedan las Vegas Dos Para el Real Madrid 38-36 Se levantan las leyendas Del Real Madrid Grandos Donkis Machulis Llenados por Felipe Reyes Claro Tiene pinta de que va a pasar Algo sobre la pista Algún homenaje Con Donkis Como protagonista Y lo vamos a ver Ya mismo Al final Aunque ese rótulo Pone 38-36 En el En el marcador Del pabellón Anthony pone 3-7 Para Dallas Un punto más Eso es Bueno y ahí Le van a entregar A Luka Donkis Una réplica De la Euroliga De 2018 Por eso están Compañeros suyos De aquel equipo Vemos a Beliskovich Machulis Tonkis Randolf Felipe Reyes Ahí aparece Rudy Sergio Yul Randolf abrazando a todos Hasta Chus Mateo Ahora de entrenador Porque imagino Que hacía un tiempo Que no le veían Pero no hace tanto Que estaba aquí No puede sonreír más Donkis No le cabe la felicidad En el cuerpo Un chaval Que se crió aquí En un colegio de Madrid Llegó al Real Madrid En 2012 Debutó con el primer equipo En 2015 Y en 2018 Y en 2018 Ganó este trofeo Y luego se fue a la NBA Fue MVP de la temporada 17-18 En la Euroliga Edith Tavares Edith Tavares levanta la mano Edith Tavares levanta la mano ¿Qué pasa si no guardas eso ahora? ¿Qué pasa si no guardas eso ahora? ¿Qué pasa si no guardas eso ahora? Creo que no te dejan meterlo en... No se creía que era para él En cabina, ¿no? En cabina no... No, en cabina no va No nos van a dejar a ti y a mí, Javi Pero a Lucas Le puede pedir el avión A Kuban y se lo lleva Debajo del asiento delantero tampoco Hay que pagar otra maleta Anthony Tú estás acostumbrado a eso, ¿no? Tienes un presupuesto anual Para maletas extras Con la tarjeta de empresa, ¿eh? Sí En este caso Mark Cuban Tendrá que darles una tarjeta Siempre lo pasa esa producción, ¿verdad? Después de Una gran negociación Con el departamento financiero Había otro problema Con el reloj de posesión Por eso ha parado Uno de los árbitros Vuelven a sacar Del lateral Ahí está Mark Cuban Propietario de los BAPS Tiene el dinero por castigo Aquí estamos en este inicio De segundo cuarto Con el Chacho a la batuta Fieben Yaye Y juega con Sanan Musa Musa se levanta una mano Se queda corto Pero coge el rebote Hay bola extra A Valde Pegándose un lujo ahí Musa Ha fallado el tiro Pero sigue la posesión Del Real Madrid Poirier no anota Y al final Hay rebote de Maxi Kleber Seth Curry Muy rápido Falta del Chacho Ahí en la lateralidad Ahora le dice algo Donchich a Sergio Rodríguez Juega Curry Ahí está Seth Dos pasitos de Seth Curry Tapón de Poirier Que le estaba esperando Desde menos cuarto Seth Curry Que ya jugó con Dallas Con Dallas En la 19-20 Luego se fue a Philadelphia A Brooklyn Y regresa ahora A Dallas Mavericks Curiosamente El El presidente O general manager Nico Harrison Que trabajó 19 años En Nike Cuando quiso conquistar A Stephen Curry Dicen que le llamó Seth En vez de Stephen Uy que lío Y eso Pudo Contribuir a que Nunca Firmara con Nike Stephen Curry ¿No? Claro Empezaron mal ahí Y ahora coinciden Seth Curry Y Nico Harrison En Dallas Ahí está Chacho En dialle Falla el tiro Rebote Hardaway Que bien Sensacional Hardaway Dice que le llamaron Primero Seth A Don Stephen Le llamaron Seth Y luego Stefan Y luego Stefan Y dijo Su padre De él Dijo Mi hijo No firma Con vosotros Ahí está Precisamente Seth Curry Busca el tiro Desde la línea Para dentro Y yo que revisen No looking pass Ay que bonito Se preparan cambios Va a salir Ismael Adiagne Y Sergi Sergi Yul Que está con las zapatillas Que le regaló Luka Doncic La Skyri 1 Donde lleva impreso Lo de Never Too High En homenaje En homenaje a Ricky Rubio Ya la llevó Durante el mundial Y hoy ha querido Rendir homenaje A su gran amigo Luka Doncic Y sobre todo A su gran amigo Y compañero Luka Dejaron Dallas Mavericks Christian Wood Que ha recalado El Lakers Y Yabal Magui Que se ha ido A Sacramento De ahí Que tenga ese hueco Para jugar minutos Este Lively Nota Seth Curry El pasito a la derecha El tiro No acaba dentro Buen rebote Para Alberto Avalde Yul Hacia dentro Yul Ganasta de Yul Anotó Sergio Yul Para el 44-41 Hardaway Está Tim Hardaway Jr. Votando con la mano izquierda Saca balón fuera Para Maximiliano Falla Maximiliano Rebote Yul Ahí está Yul En el cambio de dirección El skip pass Avalde y Musa Musa Buenos dos pasos Se quedó cortito La bandeja Terry Jones Hardaway Ante Sergio Yul Viene a recibir Lively Terry Jones Buscaba la puerta Atrás Pero sale otra vez A por la pelota Hardaway Busca el triple Hardaway Balón al hierro Rebote Musa Avalde Se frena Avalde Cambia dirección El lanzamiento De Avalde No es bueno Rebote Poirier Poirier que está Haciendo pupita En la pintura De Dallas El alley-oop Yo ya está Precisamente Poirier Se va a cinco arriba El Real Madrid Tiempo muerto Ahí vemos la repetición Del mate De Poirier Tiempo muerto Con ese resultado 46-41 Anthony ¿Qué pasa con James Harden? La pregunta Que se hace la gente Por las calles James Harden Ha rajado Contra su jefe Ha dicho Que Darrell Morey Es un mentiroso Que le prometió Un contratazo Y luego no se lo ha dado No se ha presentado El primer entrenamiento Con Filadelfia Pero ahí sigue Ahí sigue Ahora ya está entrenando Con el equipo Y veremos Si de aquí Al inicio de temporada Pueden negociar Un traspaso Los Sixers Han fichado A Kelly Ubre Pero Se ha hablado mucho De la posibilidad De Los Ángeles Clippers Sí Para James Harden Él Bueno pues Muy pocas veces Un jugador Llega A ese punto De llamar mentiroso Públicamente A su jefe Ahí tenemos a Blanca Suárez Se estrena película Ahora de Blanca Suárez En estas fechas En los cines Hay que estar atento Felipe hablando Con Sara Merri Estuvo también Acompañando a Dallas En los partidos Contra Minnesota De Abu Dhabi Sí señor Era uno de los jugadores Que salía a saludar Al centro de la cacha Está saludando ahora Es que ha llegado tarde Sí Es que acaba de llegar Merri Le habían colocado En la otra punta Y ahora ya le han guardado Un citito al lado De Randall Claro Claro Toni Kroos Se le queda pequeña La cancha A Toni Kroos Para sus pases No podría haber sido Un jugador de baloncesto Eso, eso, eso Eso, eso, eso ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! Con la repetición De la canasta De el chacho Saludo muy cariñoso Entre Kairi Irving y Jabusel Sí, lo estamos viendo Creo que le ha dicho Kairi Algo así como Puedes venirte a este lado Podrías jugar con los de este lado Compañeros en Boston, ¿no? Estuvieron en Boston Y Grant Williams También en el partido De hoy Otro ex de Boston Celtics Mucho ex De Boston en el encuentro Pero más Jean Poirier Efectivamente Otro más Ahí vemos a Tavares Que ha hecho lo que ha podido Por jugar unos minutos Ha vuelto a pista Dante Exum Que, digámoslo así En este ambiente festivo Ha sido el único Que se ha llevado en la presentación Algún que otro pitido Supongo que, lógicamente Por el pasado blaugrana No reciente Volvió de la NBA A Europa O llegó a Europa Buena combinación ahora De Exum Con Lively Exum que sufrió lesiones En su etapa en Utah Después de ser número 5 Del draft Y jugó en Barcelona Partizán Y ahora regresa A la NBA Tiro libre adicional Para Lively Y balón para el Real Madrid Diagne 16 años Ahí está El chaval titular En el partido En el clásico De Liga Endesa Contra el Barcelona Hizo un muy buen partido Hacia dentro Jaden Harding Hay sigue Hardy Se levanta Hardy Falta De 2004 Este pivot Lively Que a priori Es una buena incorporación Para ellos Yo me lo imaginaba Algo más fuerte Es también un jugador Más o menos delgadito Una envergadura muy muy grande Pero Tampoco tiene muchos Muchos kilos Cómo duele Cuando dicen eso De 2004 ¿Verdad? Sí, duele mucho Duele Es una Una puñalada Bueno Ser titular Casi toda la temporada Con Duke Siendo Freshman Ya es garantía De que Hay un nivel ahí ¿No? Él fue en realidad Drafteado por Oklahoma Y luego participó En el traspaso De Bertans A los Zanders Nota Harding Está Dallas Con menos tres Yabusell Yagé Y Fabián Cosser De nuevo Yabusell Ahí está Defendido por Grant Williams Le va a buscar En el uno contra uno En el poste medio Votando con la derecha Busca ahí Esa bandeja Intimidado Yabusell El balón sigue siendo Del Real Madrid Tremendo el choque Yabusell Grant Williams Tenemos tiempo muerto Otra vez Sí señor Tenemos tiempo muerto Ni traemos a Exo Y tenemos Nuevo número de baile Se baila como se entrena ¿No? Hay que acabar el número El baile es una excusa Para ser feliz Saca de fondo Fabián Cosser Recibe Sergio Yul Yul hacia la derecha La defensa es de Dante Exxon Se quedó corto Rebota Tremendo Ganaste de Yagé Cuenta 45 Con menos de 7 minutos Para el descanso Ahí está jugando Dante Exxon Bloquea a Lively Exxon Intenta jugar con el pivot Que saca el balón fuera Derrick Jones Con la zurda No consigue anotar rebote Yul Y ahí llega el contraataque Musa Va hacia adentro Musa Falta Un golpe ahí En la nariz Musa Un golpe de Hardy Jaden Hardy Que tiene fama de jugón De anotador Estuvo en el equipo De Ignite De la propia NBA En Liga de Desarrollo Y bueno Como rookie Jugó 48 partidos La pasada temporada 15 minutos por partido 9 puntos Seleccionó los tiros Mucho mejor De lo que lo había hecho En ese equipo De Ignite Yo creo que es un jugador Que todavía Sobre lectura De baloncesto Tiene que mejorar Tiene que aprender Pero potencialmente Desde luego Tienen un talento Los Mavericks Porque él tuvo ofertas De UCLA De Kentucky Cuando salió del instituto Ahí está precisamente Jaden Hardy Bota con la mano izquierda Balón A punto De Perlendo Dallas Mavericks Fue gol del Real Madrid En último en tocar Aquí tenemos Ese saque de fondo Que realiza Dante Exum Hardy Se levanta Hardy Falla el tiro ¡Vaya santo! ¡Vaya santo ha dado Derrick Jones No nos extraña nada Es una barbaridad Lo que salta Jones Pero Derrick Jones Ha participado en concursos de mates Está muy delgado Guillermo Sí, muy delgado Muy delgado No ha ido a casa Lucio No Le dijeron Pásate por algún Emporio gastronómico De Madrid No ha querido Ahí está Exum Se levanta Exum Balón al hierro Rebote Musa Musa Falta Ahí está el salto El salto Sí, sí Ha notado Se ha llevado por delante Al Eiffel Lo vemos aquí Toma Vaya sopapo Musa No llegó ahí Yanie Llega el contraataque de Dallas Hardy rapidísimo Va hacia adentro Deja la bandeja sensacional Rapidísimo Hardy 5-3-4-9 Se preparan cambios En el Real Madrid Mientras Cosser sale a recibir Se frena Y da ese pase picado Extra pas No ha notado Yanie Y falta Pero han compartido Muy bien el balón Los jugadores del Madrid No ha jugado todavía en Dallas Otra de las novedades De esta temporada Richon Holmes Sí El colega del Chacho En Philadelphia Se iba a contar Que está habiendo Problemas con los cambios Porque en la NBA La reglamentación del cambio Es después del primer tiro libre Cuando hay dos Entonces Iban a salir ahora Facu Iba a salir Eddie Tavares Y Hugo González Iban para adentro Que se ha mandado para afuera Ahora se puede hacer el cambio Ahora sí Ahora sí Eddie no puede salir Porque irá por Ismael Tavares va a volver a la cancha Poco a poco De 60 yula al lado de Rudy Anotó Diagne Y ese es el resultado 54-49 Tiene la pelota Dante Xunhardi En catch and shoot Falla el tiro Rebote de Añé Vamos a ver a Hugo González Con el número 9 Jugador de 17 años Amaga Coser Ahí recibe Hugo González Campacho El Facu hacia adentro Abierto se queda Coser Que lanza Y la mete limpia El señor aplaude Rudy Llevan ocho arriba Los del Real Madrid Terry Jones Ojito a Terry Jones Que está con ganas Lleva dos seguidos Vuelven dos de los importantes Hardaway Jr Y Josh Aquí vemos la repetición Del mate de Jones Juega Coser Juega ese balón Para Tavares Que ahí no suele tener oposición Salvo que le hagan falta Parece que tiene problemas Derrick Jones En alguno de los saltos Se ha hecho daño En un dedo En una uña Sí Bueno Se ha acercado a una compañera Un asistente A darle algo No sé si es un corta uñas Porque una tirita no parecía Siempre ha habido protestas De jugadores en la NBA Porque la gente Los jugadores No se cortan las uñas Que se lo pregunten A Jokic Que acaba con los brazos Por eso a veces Le llamamos el domador Porque parecen garras Las que se clavan En sus hombros Ahí está Josh Green Jotahardi Ahí a punto de robar El Real Madrid Pero salvó la posesión Dallas Mavericks Hardaway Falla el tiro Vaya rebote tremendo Lively es que es muy grande Es muy grande Lively Juega Jabusel Campacho El Facu Falla el tiro Rebote gran Williams Hacia dentro Hardaway cambiando de dirección Falta Es eléctrico Jaden Hardy Sí, está tratando de defenderle Muy encima Coser Y él está Asumiendo el duelo Ahí llegó tarde Tabares Y golpeó A Jabusel Intentando taponar A Lively Veremos en la segunda parte Pero con los problemas De Luka Y la ausencia de Kairi El resto De lo que hemos visto De Dallas en pista En general Son los 7-8 hombres Que deben ser Los que acompañen A estas dos estrellas Digo veremos Porque en el banquillo Se puede ver Que hay 3-4-5 jugadores Que son ya De la rotación Más profunda Recordemos Que estos Mavs Han perdido A Christian Wood Jorge llegó Para ser importante En este equipo Pero Pero a Jason Kidd No le gustaba No le gustaba Y a Jason Kidd Cuando algo no le gusta Se le nota Se le nota No disimula Ni un poquito 58-54 Ahí está el Facu Campazzo El balón para Jabusel Jabusel Saca el balón Fuera la finta Y los pasos De Fabián Coser Ahí está Seth Curry 3 minutos y medio Para llegar al descanso Aquí ve Hardaway Y luego Maxi Kleber Va a perder la pelota No hubo entendimiento Recupera Coser Y anota fácil Más ataque ahora De los Mavs Seth Curry Sí Seth Curry Ahí porfiando Con Campazzo Hay canasta Y falta 2 más 1 Ha sacado Musculito Seth Curry Bueno En lo que sí Se nota mucha diferencia En un partido De un equipo NBA En octubre En pretemporada Con respecto a Mediados De la primera década De este siglo Que vinieron aquí Memphis Filadelfia Toronto Utah Los Lakers Hoy en día Los jugadores NBA Están en este momento En octubre Mucho mejor físicamente De cómo llegaban En aquella época Donde se dejaban Un poco más en verano Había muchas vacaciones Hoy en día Se pasan Gran parte del verano Entrenando Paran 10 días 15 días Y no dejan de entrenar Es verdad Llegan mejor Los equipos NBA Hardaway La línea de fondo Dobla el pase Lo intentaba Josh Green Hay falta de Tavares Trataba de hacerle Un póster Josh Green A Tavares Y protestaba La falta A Tavares Pero Ha protestado Muy educado A Kevin Cutler Sí Por supuesto A este árbitro De 2-0-2 Cachas Y cara De no andarse Con chiquitas En cancha Mario G. Sonia Recordar Orlando Magic New York Leagues Poblanti Blazers Hasta un lustro Cinco años En la NBA Anotó Josh Green Dalas a 2 Juan G. Tabares Que es soñante Hardaway Sale a recibir El Facu Pero el que lo hace Es Jabousel Que va con todo Hacia adentro Y la mete Apoyándose en la tabla Y ahora sí Llegó tarde Gran Williams Tenía la ventaja Gracias al pase Del compañero Jabousel Maxi Clever Clever y Gran Williams Por detrás de la espalda Maximiliano De 3 Falla el tiro Y el rebote Es para Gersonia Últimos 2 minutos De la primera parte Juega el Facu Estamos con ese Más 4 Para el Real Madrid Hay falta Ahora parece Se la pitan A Josh Green Había ahí Varios choques Consecutivos Tabares Josh Green Repetida la canasta De Jabousel Y Tabares En la línea De tiros libres Falla Tabares Y va con el segundo El MVP De la Euroliga Le he quitado el sitio A Javi López Que se ha levantado Para las entrevistas Al descanso Y estoy viendo Al lado del banquillo De los Max Dos tarros de vaselina Mucha vaselina Menos de 2 minutos Para el descanso Ahí está Gran Williams Hardaway Hardaway se levanta Para adentro Hardaway Cuidado Con este jugador Que si te despistas Te mete 50 puntos Facu Campazzo Sale hacia la derecha Se frena Josh Green Buen bloqueo De Tabares La puerta atrás Yabousel Se dejó el balón abajo Llega el contraataque De Dallas Gran Williams A punto de perder Recupera Yabousel Hacia adentro Yabousel Para abajo Yabousel Acapó Yabousel Ojo Gran Williams No se lo ha pensado La meta Y empata el partido Así de sencillo El empate a 64 Últimos 50 segundos De la primera mitad Campazzo El tiro de 3 No es bueno Rebote para Gran Williams Hardaway Hardaway El pasito atrás Stick Hardaway Jr. ¡Ojo! ¡Ojo! Que tiene picorcito ¡Ojo! Que nota el picorcito Ahora y falta Sobre el facu De Josh Green Pero cuidado con Hardaway El partido tiene una alta tensión competitiva Para ser amistoso Para ser el tercero de pretemporada de Dallas Sí, sí Para estar en medio de tanto partido importante para el Real Madrid Oficial Y para nosotros Situación ideal Porque el partido está igualado Y pese a ese problema De distensión del gemelo de Luka Doncic Vamos a ver si podemos disfrutar de una mitad de un nivel similar Ahí está Kyrie No tenemos ni A 7 metros Muy cerca de Mark Cuban también Mark Cuban se ha sentado ahí Sí Como le gusta hacer Siempre que viaja con el equipo Se suele sentar muy cerca del banquillo Veo a Kyrie Bueno, este es Mark Cuban Que lo está pasando pipa Pero veo a Kyrie muy hablador Muy simpático Ojo ahí esa falta Mark Cuban lleva tiempo sin hacerse un retoque Sí Bueno Ahora le viene su lifting navideño Para la campaña otoño-invierno Tiene el estiramiento de cada estación Ahí está Seth Curry Cuatro arriba Dallas Últimos 20 segundos de esta primera mitad Está jugando el Real Madrid por medio de Gessonia Capazzo El fast move hacia adentro Ha habido falta en ataque de Tabárez Sí, sí Quitaron falta en el bloqueo de Tabárez A Josh Green Ya ha habido tres encontronazos entre Tabárez Y Josh Green Ahí está Seth Curry Para adentro Para adentro Y está bailando Delante de nosotros Kyrie Irving Ese balón lo entró A Boston Llega ahora Ruth Holiday Han renovado a Jalen Brown Y es uno de los aspirantes claros al título Pues ha comenzado la segunda parte Más seis para Dallas Juega Musa Gessonia Sergio Llull con el balón Para Gessonia falta No sé cuántos minutos han sido en el inicio de partido Sin ninguna falta En el festival de triples Pero poquito a poco esto se ha convertido ya En algo un poquito más serio O bastante más serio Ha habido un detalle tremendo Aquí al lado de nuestra posición Antes de comenzar este tercer cuarto Y es Grant Williams Presentándole A la árbitra A Ashley Moyer-Glake A Gessonia Y Gessonia se ha visto obligado a saludarla Claro Encantada de conocerle Cuidado con Grant Williams Cuidado En todos los sentidos Ya hemos contado Sí Lo que ocurrió en la final De Warriors Celtics Buen triple de Seth Curry Luego contamos otra vez Porque pensamos que es un picaflor Grant Williams Pero es del Atleti, ¿no, Anthony? También Eso es Y está suelto por la ciudad esta noche Cuidado con Grant Williams Ahí está Sergio Llull Para adentro Anota Llull Para cortar distancias Seth Curry Grant Williams y Curry Ahí está Seth Marca los pasos Se levanta con la derecha Y la mete Ha ido apareciendo poco a poco en el partido Seth Curry Juega Musa Musa dos pasitos Vaya tapón Tan desconsiderado e insolente De Dante Exun Con el contraataque del Real Madrid Juega el Facu El Facu Gessonia ante Seth Curry Se levanta Gessonia Falla el tiro Rebote para Derrick Jones No se aplica mucho El adjetivo dantesco A Dante Exun No Quizá porque sea demasiado evidente Buena canasta ahora Derrick Jones Y falta de Gessonia Oye la gente El público del WeThink Está tomando Las costumbres del público NBA Sí Y está llegando Muy tarde A sus localidades Sí La gente está llegando Hay buen Buen servicio de gastronomía Igual se ha redoblado por ahí Un esfuerzo extra Ahí está el Facu Facu falta de Leifling Que protesta Me he juntado a un chico Antes de empezar el partido Que venía de Dallas Estaba grabando con una cámara Y estaba muy interesado Todo el rato me decía ¿Dónde está la comida? Estábamos en un pasillo Dentro del pabellón Y le digo Hombre pues a ver habrá Pero aquí así de primeras No sé decirte Musa Musa intentaba jugar con Tavares No hay canasta Pero sí falta De Lively sobre Tavares Bueno aquí en el WeThink Siempre ha tenido muy buena fama El catering de De la zona VIP Sí Ese sí Sí pero está volviendo tarde La gente en todas las gradas Cualquier anfiteatro Tabáres que acaba contrato Al finalizar esta temporada Ha estado negociando Una extensión del mismo Con el Real Madrid Veremos qué ocurre Ahí falló Tabáres Y bota Dante Exum Exum ante Jules Cuelga la pelota Derrick Jones Ya estaba saltando Hasta el techo Pero no pudo machacar Gerson y a mano abajo Recupera los Mavs Llega el contraataque El pase de Exum Derrick Jones Que lo ha hecho sencillo Cuando podía haber hecho Tres tirabuzones Tiempo muerto Aquí vemos el mate De Derrick Jones El parcial es de 9 a 4 Para Dallas En este inicio de segunda mitad En el segundo cuarto Ya fue para Dallas 34 a 27 Se esperaba más De este Derrick Jones En su carrera ¿No? Sí No se ha quedado Un poco estancado Porque las condiciones Que tiene son tremendas Es un jugador Penalizado por su falta De lanzamiento exterior Sin duda Siendo un tres O es un jugador Con muy pocos kilos Lo cual para Defender También le penaliza Pero obviamente En campo abierto Es un jugador Muy aprovechable Y bueno Chicago ha estado jugando Sus 19 o 20 minutos Por partido Sí En los Bulls Ahí está Nuestro amigo Rubén Amón Tenemos un poco Sobao a Rubén Es que él No es de Él ve la NBA Bastante endiferido ¿Verdad? Nos cuenta siempre No es de trasnochar Tenemos de nuevo los bailes Decíamos que anda suelto Por la ciudad Grand Williams Y sospechamos Que es un picaflor ¿No? Porque estando En los Boston Celtics En la final Frente a los Warriors Le vimos bajar En Bermudas Por un ascensor Del hotel Que no le correspondía Eso es Nosotros llegamos A San Francisco Dos días antes De que comenzara La final Dos días antes Del primer partido Y esa noche 48 horas antes Del primer partido Estábamos en el hotel Donde Bueno pues Había parte de la prensa Que cubre Las finales de la NBA Y bastante tarde A las 11 de la noche O así Volvíamos de cenar Creo Y vimos salir De la zona de ascensores Sí A Grand Williams En chándal ¿No? Chándal Y camiseta De manga corta Como saliendo rápido ¿No? Al trote Sí Como apurado Y con poca ropa En Bermudas Cuando tampoco Hacía ese calor ¿No? No era el hotel De los Boston Celtics No Ahí vemos A los ex jugadores Del Real Madrid En esa primera fila Y ahí recibe Musa Se reanuda el partido Con este 80-69 Juega Campacho Mueve el Facu Y juega con Sergio Yul Hacia adentro Musa Se protegía Musa Vaya rebote Tabárez Y el tapón De Grand Williams Tres jugadores Contra Grand Williams Hay falta abajo Sí, juegan la segunda Pero yo creo que Han dado validez A una primera acción Defensiva de Grand Williams Como tapón A Tabárez Pero En el segundo intento De Tabárez Ya había tres jugadores De Dallas A su alrededor Y los libres Tabárez Ahí anotó Eddie Tabárez Está también Tiene el presidente Del Consejo Superior De Deportes Víctor Franco Sentado A la izquierda De Florentino Pérez 8-0-7-1 Seth Curry La defensa de Campacho Palón colgado Hizo falta Yul 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 Seth Curry Juega con Dante Exum La defensa De nuevo De Yul Bota Bota Exum Saca el balón Fuera Seth Curry Se levanta Curry Falla el tiro Vaya rebotazo De este pivot Tremendo Que luego ha dado Un pase brutal Falta de Tabárez Sobre Exum Otra vez protestó Tabárez Pero muy Suave Muy educado A Kevin Cutler No hay mucho cariño Con Dante Exum Por lo que sea No hay mucho cariño Ya lo hemos visto En un par de bloqueos Ahora No hay mucho cariño Era de esperar Está ya Busel Mientras lanza Exum 82-71 Más 11 Otalfaku El Facu Y Sergio Yul Musa Musa hacia adentro Falta Se llevó el golpe ahí Lively también También con la mano derecha Musa Golpea ahí un poco En la nuez A Lively Tiros libres Musa El primero dentro Le han evitado La falta a Lively Se preparaba Powell Lively ha mirado a Powell Diciéndole No estoy bien Y Powell le ha dicho A mí lo que me han mandado Quienes que te diga Ahí están de vuelta a la pista Los dos franceses Poirier Y Yabusele En el Real Madrid Anotó Musa Ola para Musa Está encendido por Exum Yul en el Cuts and Sho Para adentro Vuelve a sonar Sho Sergio Yul Le dedicó el triple Le dedicó el triple a Lucas Vázquez Sí Dwight Powell Grand Williams Que dirige las operaciones Desde fuera de la zona Seth Curry Hacia adentro Curry Qué rápido ha estado Curry Luego no anotó Pero sí Grand Williams De ventaja para Dallas Con menos de ocho minutos Por jugar De este tercer cuarto Musa Ante Derrick Jones Poirier Yul Yul Falla Yul Rebote Powell Empujón por detrás En ese rebote Falta de Powell Muchos años ya En Dallas Mavericks El pivot canadiense Con formación militar Ahora la ovación a Yul Morier Línea de tiros libres El primero Cuirier Sesenta Musa Vuelve Rudy Están Readjudicando los emparejamientos Con la entrada de Tim Hardaway Por Seth Curry Los más Ahí está Dante Exxon Hardaway Sale a recibir Powell Aunque Exxon sigue En jugada individual Ahora intentaba doblar para Powell Recuperar o el Real Madrid Ahí está jugando el Facu La defensa de Hardaway Rudy Fernández ante Exxon Recibe de nuevo el Facu No se lo piensa Se levanta Falla el tiro Rebote Williams Grant Williams En el pase Picado Powell Sencillo 86-78 Vota Yul Ahí está Campacho En el cambio de dirección Se frena ante Dante Exxon No ha tenido fácil Ahí con Exxon Y sigue el Facu Le quedan 7 segundos Al reloj de posesión El Facu hacia adentro No consigue anotar Rebote Grant Williams Hacia adentro Grant Williams Hardaway Falla Hardaway Volada ¡Cómo ha volado! ¡Cómo ha volado! Y ahora el tapón tremendo de Poirier Después del vuelo sin motor De Terry Jones Está Rudy Poirier Poirier Tremenda la conexión El partido está disfrutón Absolutamente disfrutón 8-6-8-0 Terry Jones Powell Viene la pelota Powell Se mueve Hardaway Que no puede recibir Buena la defensa del Real Madrid Grant Williams La finta de Williams Va hacia adentro Se deja el balón abajo Y recupera el Real Madrid Yul en el contraataque El alley-oop de Yul No llega Poirier Y el último en tocal Parece que ha sido Doug Powell Está mostrando un gran despliegue físico En el partido Poirier Ofreciéndose en continuación Tras bloqueo Constantemente Completando varias jugadas Ahora parece que le dan el balón A Dallas Mavericks Mientras hay más cambios Y tiempo Tenemos tiempo muerto Bueno Como vemos a Kyrie Hablando con todo el mundo ¿Ves? Ha salido a hablar con Con el árbitro Recuerden que Kyrie Irving Ha firmado una extensión de contrato Fue renovado Por Dallas Mavericks 126 millones Por 3 años Sí Casi nada Bueno Este verano Digamos Que más de uno Ha pegado el palo Anthony Menudos contratos Se están firmando En la NBA Que se lo pregunten A Lillard O a Jalen Brown Jalen Brown A Jalen Brown 304 millones Por 5 años Jalen Brown Sí, sí También Domanta Sabonis 217 millones Por 5 años ¡Eso! ¡Eso es muy bien! Ah ¡Debates! Aprovecha Luka Doncic Los tiempos muertos Para charlar a distancia Con el banquillo De Real Madrid Y en esta ocasión Era Coser el que le decía Me das la camiseta Y Luka le ha dicho Pero esta ola de jugar ¿No? Por la de calentamiento O la de jugar Cualquier es Les preguntaban el otro día A los jugadores de Dallas Si sabían lo que era Chof Lucas sí lo sabía Lo ha escuchado mucho Y con él Lucas lo sabe Él lo sabe Él sabe lo que es Chof Porque con él Casi siempre suena Chof Ya hemos visto Unos test Que le hicieron a los jugadores Sobre si preferían Fútbol europeo O fútbol americano Si preferían a Tyler Swift O a Rosalía Sí, ha ganado Rosalía Pero ha estado duro eso Por poco Con 17 Está seguro 16 No cambia No cambia Muy bien Muy bien Ahí está A Quique González Podían haberle metido en el debate Con Quique González Taylor Swift Operales Hay que abrirlo más A más estilos Ahí habla su amigo Rudy Pues así estamos 8-6 8-0 5-50 Para que acabe el tercer cuarto Se reincorpora Sergio Yul Y sacan los Mavs Tim Hardaway Jr Josh Grimm Ahí está Josh Grimm Que ha encontrado el pasillo Se frena Y vuelve a empezar de cero Grant Williams Williams en el triple Para adentro Este jugador tiene buena mano Sí Y se había quedado sin opciones Solo podía tirar Porque Tim Hardaway y Powell Se movieron a la vez Para alejarse de su posición Le negaron el pase Ahora ya busé La defensa El de Grant Williams El balón dentro Yabuzel No puede coger el balón Que es para los Mavs Estaba agarrando por el pantalón Tim Hardaway a Yabuzel No lo vieron los árbitros Y luego acabó perdiendo el balón En el Real Madrid Ahí está jugando Josh Grimm Hacia adentro Grimm La defensa de Rudy Fernández Se levanta No, buscaba un pase Para Dwight Powell Yul Otan Chacho Ante Dante Exum Hacia adentro va Sergio Rodríguez El tapón de Dwight Powell Y el contraataque de Dallas Exum Metía la mano Rudy Fernández Solo está Powell Que protege Y anota fácil Vuelve el más once para Dallas Está jugando Yul Yul busca ese tiro Por elevación Fantástico Su típica bombita Como se frenó Como aguantó Buscó el contacto con Exum Para dejarlo a su espalda Ahí está Exum Busca otro aliado más Y nada Powell se dedica Esa es su profesión Hacer mates A portería vacía Últimos cuatro minutos Del tercer cuarto Jamusel Rudy Fernández Rudy intenta sacar Ese balón fuera Jamusel Lanza de tres Se queda muy corto Rebote Powell Está Hardaway Ante Jamusel Doy Powell Hardaway va hacia adentro Muy rápido No ha notado Pero aparece Powell Para salvar la posesión Se está haciendo mucho daño Powell Buen balón Frank Williams Extrapass Josh Green Lo que ha fallado Doy Powell En una jugada absolutamente Maravillosa De Dallas Mavericks Rudy Ahí está Rudy ante Exum Sergio Rodríguez Chacho ante Hardaway Va hacia el lado izquierdo Busca el triple Falla el chacho Para un gran Williams Que robo de balón De Sergio Rodríguez Y luego lo ha perdido Hardaway de tres Para adentro Esa hace pupita Esa duele porque era un contraataque Se ha quejado Se ha quejado De algo que es un poco obvio Pero muchas veces No caemos en ello De cómo un jugador llega a un equipo Como el de Milwaukee En el caso de Ruth Holiday Se adapta a su ciudad Los niños van al colegio Hacen amigos Y de repente Hay que irse a otro sitio Y ha dicho la mujer De Ruth Holiday No es solo un negocio Es que siempre decís Que es un negocio Pero hay más vidas Implicadas en juego Eso es En realidad Lo que tiene ser Deportista profesional De primer orden Pero es verdad Que muchas veces Obviamos todo este tema Bueno Y hay casos Extremos De jugadores Que Que juegan En nueve años En ocho equipos diferentes Claro Por ejemplo Ese Smith ¿No? Sí El base Este Ha jugado en Trece equipos diferentes Sí Siempre le llamamos Los trotamundos Jeff Green Jeff Green Jeff Green Pensemos en las familias ¿No? Pero es que este negocio De la NBA Es así de duro Claro También por eso Hay tanto dinero en juego Y Se puede decir Algunos dirán Que les va en el sueldo Parece ser No sé si tiene que ver Esa declaración De la mujer de Ruth Holiday Con ello Parece ser que había Mucha ilusión En Ruth Holiday En recalar En Los Ángeles Ah Que es donde él se crió Y al final Va a jugar Al otro lado En Boston Serán felices Serán felices Y comerán perdices Como Rudy Que tiene una carrera increíble 9-6-8-2 Y yo creo que Ruth Holiday Va a ser Un jugador Muy apreciado Por el público Del Garden Hardaway en el triple Se acaba la posesión Se la tiene que jugar Hardaway Busca el triple Se levanta Falla Y ahí aparece Y anota Y anota Absolutamente Solo Josh Green Sergio Yul Sergio Yul Rudy La finta El pasito a la izquierda Se levanta Rudy Falla el tiro Y el balón Lo coge de nuevo Yabuzel Yul No anota Yul El balón queda suelto Y es para Josh Green Ha habido un golpe ahí Tremendo De Vicente Poirier Aquí le vemos Delante de nosotros Se sienta Sergi Yul En cancha Alberto Abadde Se reía Sergio Rodríguez Porque ha intentado ayudar A levantarse a Poirier Y al primer intento No ha podido No, claro Ha sido ya la segunda Hay que hacer un esfuerzo extra Eso no pasaría Si estuvieran aquí Los hermanos Plamly Ahí está Valde Remontando línea de fondo La bandeja no es buena Pero sí la de Poirier 9-8 8-7 Otta Hardaway Recibe Seth Curry Curry Dwight Powell Ante Poirier Hardaway Hardaway Balón colgado No, era difícil también Tiene hombres muy altos Ahí el Real Madrid Buena ayuda Ojo en Chacho Qué gran cambio de dirección El Chacho se gusta Yabuzel El triple de Yabuzel ¡Choff! Ojito que Madrid se acerca Se pone a 8 Y ahora le leí a Marquise Morris Diciendo Mira, mira qué bueno es Le decía a Rishon Holmes Y se refería a Sergio Rodríguez Sí Estaba diciendo Veis si es que Este jugaba muy bien en Portland Ahí está Hardaway Dime Powell Powell hacia adentro Gran cambio de velocidad Y falta de Poirier Keith que no ha estado muy intenso En la primera parte Pero ahora sí que se dirigía A uno de los árbitros Diciéndole, hombre Ese contacto Sí que ha sido falta Aquí todo el mundo va a querer ganar ¿No? Conforme se acerque el tramo final Aquí vemos Eso es un palo Tiro libre es Dwight Powell Que ha estado con la selección de Canadá En el reciente mundial Ahí está el banquillo de Dallas Mavericks Con todos esos suplentes También han cambiado varios técnicos asistentes En el cuerpo técnico En relación al que había el año pasado 99-90 Sergio Rodríguez Votando bajito Le está esperando Josh Green Hacia adentro Sergio El balón abierto Yabuzel Falla Yabuzel El balón Que queda para el Real Madrid Rudy Se levanta Rudy Falla Rudy Y se acaba el cuarto 99-90 Para los Dallas Mavericks Podemos decir que el Real Madrid Ha sobrevivido a una situación En la que se rompió el partido Sí, el parcial ha sido 28-25 Para Dallas Ojo que vienen los lanzamientos Con las pistolitas Antonio Regalando camisetas al público Sí, los cañones Siempre te he dicho Que me da un poco de mierito Porque te apuntan a bocajarro Y cuidado Que estamos al lado del parqué La gente se mata por una camiseta Pero literal En este país Que cuando regalas algo La gente se vuelve loca Pones una paella gratis En la Plaza Mayor Y la cola llega a Toledo Tenemos a los jugadores del Real Madrid De fútbol Tony Kroos Su selección ha ganado el Mundial Estará contento Ya jugó Dennis Schroeder Con Toronto El primer partido de pretemporada De titular Eso es Schroeder MVP del Mundial Hay momento Momento de poner una story Está claro Marco Perich El actor de la Casa de Papel ¿No? Sí Estamos aquí en el Wisin Al lado De la Fábrica de la Moneda y Timbre Absolutamente al lado Quizá igual por eso Ha venido Mark Cuban ¿No? Al partido Bueno hay que decir Quería conocer la Casa de la Moneda Mark Cuban Compró Lleva ya más de 20 años De dueño de Los Dallas Mavericks Y bueno Como ha pasado con la mayor parte De las franquicias La franquicia de Dallas Mavericks Se ha revalorizado De manera exponencial Para todo Ahora acaba de vender Michael Jordan Su propiedad de Charlotte La mayor parte de los Dueños que han vendido En los últimos años Han hecho una fortuna Con el negocio De poseer una franquicia NBA Y ahora sí hay cambios De jugadores De rotación más profunda Tengo delante a Prosper Ha entrado también Dennis Ahí está Kyrie No para de moverse En fin Estamos en el último cuarto Ahí está el Eiffel Jaden Harding Que ahora está dirigiendo Las operaciones En Dallas Mavericks Exum Uy Ha dudado Exum Y se ha tirado Una chufla perfecta Se ríe Pide casi perdón Porque hizo un Un escorzo Ahí en el aire Una finta Para luego acabar tirando Está jugando Sergio Rodríguez Que busca el triple Vaya canastor Sergio 102-93 Lively Jaden Harding Que bota con la izquierda Busca el ali Uy Y ahí ha estado Poirier Maravilloso Vaya tapón Le ha puesto Lively El pase sin mirar Y la falta Sobre Gerson Yaguzel Falta de Dennis Dexter Dennis 24 años Metro 95 Jugó 5 años En la universidad Texas A&M No ha sido drafteado Jugó con Orlando Magic La liga de verano 24 años De este jugador Número 38 De los MAPS Seguramente No tiene contrato garantizado Y dentro de dos semanas Podría Ser cortado Ahí está Yaguzel Está con el segundo tiro libre Vamos a ver si el partido Se aprieta Y tenemos Por el lío del bueno Ahí está Dante Exum Falta del chacho Aquí vemos La canasta anterior Jaden Hardy 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 Deja el balón arriba Rebote Porier Sergio Rodríguez De la Liú Porier No llega Falta Está haciendo un partidazo Porier Sí, sí Está haciendo un partidazo Porier Y Sergio Rodríguez Le busca Permanentemente Jugó bastante en los partidos de Abu Dhabi Prósper Prósper Número 18 Oliver Maxens Prósper Jugador canadiense De 21 años Número 24 Del último drag Barier Otra vez le ha ganado Ahí a Langley Mete un canastón Y está sosteniendo al equipo El Real Madrid que se pone a seis Hacia adentro Derry Yo no Era precisamente Prósper El hombre que ha continuado esa acción De Dante Exum También tenemos al A otro jugador A Tenis Tenis En Dallas Mavericks Dexter Denis Ha fallado Sergio Y la pelota es para Dallas Prósper Prósper El tiro a media vuelta Falla el lanzamiento Y el contraataque es del Real Madrid A este equipo de Dallas Le hizo En el traspaso de Kyrie Irving Le hizo bastante daño La marcha de Finney Smith Que era un jugador Muy importante En los últimos años en Dallas Como especialista defensivo Buena canasta Otra más de Pauier Anotó Pauier 19 puntos para él 104-98 Ahora tiene el Real Madrid La oportunidad de remontar el partido Con un equipo Muy poco habitual de Dallas Jaden Hardy Hardy Aro pasado Le ha puesto un tapón tremendo Está en todos sitios Porque Rudy Fernández Se la deja Chacho El Chacho Que se la da de nuevo a Rudy Rudy, Chacho Se pasa en la pelota El triple de Chacho No consigue notar Una pena Porque era un jugadón Falta de Exum Ayabuzel Sí, cuidado 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 Ahí está Mira, mira Por eso es el aplauso Zeraya Gonzel Ahora Cambio por Emilio Ndiaye Y ahí está el aplauso De esa falta Belillo Salamar Y ahí está el pivote de Dallas Prosper Nota Prosper Y empieza a jugar Con Dante Exum Prosper Abierto Prosper Busca el triple Falla Y el balón es para el Madrid Rudy Fernández Desde el parking Rudy Ahí Más lanzamiento de Rudy Le ha dicho algo Tengo la sensación Donchich Que se ríe muchísimo En el banquillo Porque Rudy le decía No me hagas esto Yo creo que le ha dicho algo No sé lo que No he podido escucharle Hacia dentro Exum Muy rápido Canasta y personal Exum Partido muy serio De Dante Exum Da la sensación Que va a ser Va a tener presencia Constante en la rotación De este equipo Ante Exum Ovación para Poignier Que ha hecho un gran partido Vuelve Tabárez Y ahí estaba la risa De Donchich Después de ese airball De Rudy El adicional Exum Más nueve dalas Un EDI Tabárez Antony Que yo juraría Después de verle Este principio de temporada Que se ha dejado En este proceso Bírico Unos cuartos kilos De luz Sí Puede ser Ahora no puede anotar Tabárez Y la gente grita Luca, Luca, Luca Ahí está Denise Su nombre es Denise Su nombre es Denise Pues Saqué el nombre De Finney Smith Viendo a este Maxims Prosper Oliver Maxims Prosper Porque es un jugador De primera ronda Un 2-0-3 Especialista defensivo Sobre todo Y lo que necesita Este equipo Es siempre acompañar Con jugadores defensivos A esa pareja A caer Irvin Luka Doncic Claro Esta repetición Estaba el tiro de Rudy Muy bien La risa Por lo que le decía Doncic Le vacila Doncic Claro Jared Dudley Ahí Pues acompaña a Doncic Pero tampoco Tiene la confianza Con Rudy Como para Hacerle la burla Están buscando ahora En el videomarcador Del Wisin Parecidos Razonables De gente famosa Con gente que hay En la grada Están buscando a alguien Similar Ahí está Ahí lo tenemos Claro que sí Échate un cante Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A nosotros nos gusta Lo de los parecidos En nuestras retransmisiones Nosotros siempre comparamos A Gordon Hayward Con Tony Alcántara ¿Verdad? Sí Y ahora cada vez Es más evidente El parecido De Anthony Edwards Con Aurelian Choameni El jugador del Real Madrid Chicos Ha entrado a pista Holmes Que se ha acercado Un asistente Para darle unas gafitas Para que juegue con gafas Bueno es que Siempre Le ha gustado Jugar con gafas A Richard Holmes Este Anthony Se hizo muy colega Del Chacho Porque compartía El lugar En el vestuario De Filadelfia Y le hizo Del Real Madrid Y llegó a preguntarle En algún momento De Sean Holmes Que era el Real Madrid Ahí está Tavares Jugando con el Chacho Se levanta Sergio Rodríguez Ha fallado el tiro Rebote Holmes Es un jugador Que en Sacramento Tuvo dos temporadas De 13-14 puntos 8-9 rebotes Por partido Jugando Muchos minutos Dante Exxon Prosper El tiro de 3 De Prosper No entra Rebote a Valde Botando a Valde Que va hacia adentro Se encuentra con Holmes Cuelga el balón Para Tavares Que es la solución Más fácil No ha podido anotar Tavares En el segundo esfuerzo Tampoco Y le dan el balón A Dallas Suele fallar poco Ahí Edi Tavares Se sienta Se sienta Se sienta Y lo que no llegue En el Al Pacundo La Campasso Últimos 7 minutos De partido Bota Exxon Y Prosper Se ha llevado por delante Falta en ataque Ahí Al Paco Campasso Aquí en Madrid Hay mucha gente Que dice Que vive O que es de la Prospe ¿No? De la Prospe Yo Yo vivo allí Del barrio de Prosperidad Aquí está el Paco Rudy Tiro de Rudy Para adentro Rudy ¡Oh! Qué saque de Harley Luego ha fallado a Valde Completamente solo La jugada tonta De la semana El mirón Ahí tenemos El mirón Ya prácticamente Hecho Para nuestro Primero Primer generación NBA Que será el día 18 de octubre Sí Miércoles 18 En directo Eso es Siete de la tarde Está Jaden Hardy Que va hacia adentro Divide Y el balón Cae dentro Diez arriba Para Dallas Facu Alberto Avalde Saca el balón Fuera De allí No la mete Tabárez La busca Falta De Richon Holmes Tuvo problemas Tuvo problemas con la justicia Richon Holmes Hace año y medio Fue acusado de De violencia doméstica Y de haber golpeado a A la que era su pareja Y a su hijo Luego parece que se retiraron Los cargos Está el Facu Ataque Falta en ataque Me parece Antony Que no se vale No No se vale Hay que parar esto Aquí Faltaban jugadores El árbitro no había pitado Sí, parecía que habían permitido el cambio Pero no puede entrar todavía Zan Ambrosa Ok 111-101 Jaden Hardy Richon Holmes Rotten Holmes Prosper Muy rápido Remontando línea de fondo Falta de Tabárez El público grita ahora Luca, Luca Y este saluda Ahí está saludando Luca Sonríe Luca Donchis Al que le debe doler Aparte del gemelo Pues el hecho de no haber podido jugar más minutos Ahí está Prosper Un Prosper que en la inauguración de las dos canchas que ha rehabilitado Dallas Mavericks aquí mediante su fundación en Madrid Dio el speech en castellano Es que él estuvo en la Academia NBA de México de EFE Compartió equipo con Maturin Jugador de Indiana Y un año en México Les ayudó a manejarse en castellano Y además una cosa te digo Es de Montreal O sea que habla perfecto francés Perfecto inglés Y muy buen castellano Anoto Tabárez Y así estamos 112-103 ¡Ay ojo! ¡Denis! Intimidando Tabárez a Denis ¡Fuega el Facu Campacho! Vamos a entrar en los últimos cinco minutos de partido Ahí está Musa ¡Campacho de tres! ¡Choff! ¡Ha sonado Choff! ¡Y el Madrid se pone al seis! ¡Ya están aquí! ¡Jardy! ¡Jardy! ¡Se levanta a canasta! Mucho de ventaja para Dalas Juega Campacho Ahí está en el cambio de dirección Se frena y vuelve a arrancar Bloquea Poirier Sigue Campacho Suelta la pelota Que no es fácil de coger Y no es para Dalas Porque Denis Ha llegado tarde Entra Walker También Otro de los que quedaba Pequeñito Pequeñito Más o menos de la altura de Campacho Yo diría que hasta Un pelín menos Claro Porque tiene el pelo más largo El pelo le ayuda Pero no, no Un pelín menos El jugador no drafteado Ha pasado por tres universidades 1,80 de estatura Ahí está Yabuse Para adentro Ojito Que se nos viene la locura 114-109 Ahí está Walker Falla el tiro Rebote Campacho Rudy El pase picado Yabuse Acapón Catapum Yabuse Y el partido se vuelve loco Vamos a tener emoción Hasta el final Ahí está Hardy Que busca el triple Hardy Falla La buscaba Rudy Que ha sido el último en tocar Sí Peleaba Prosper El rebote de ataque Esa fue la asistencia De Rudy A Yabuse Yabuse Saca el balón Fuera Prosper De tres Para adentro O Lawson Ella Lawson Que acaba de saltar a la cancha Ella Lawson Hacia adentro Falta sobre Campazo Han sido tantos tantos minutos De jugadores cada vez más suplentes De Dallas El Real Madrid A pesar del calendario Está ahí Sí, sí Lawson 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 tiene contrato Two Way Para jugar en Liga de Desarrollo Y en NBA Otro jugador canadiense Este de Toronto Pasó brevemente por Minnesota En la pasada temporada De ganar el partido Campazo Campazo busca el triple Que no es bueno Rebote Holmes Rota Walker Y Holmes Que le estaba ofreciendo el bloqueo Recibe Hardy Que es el que tiene los puntos Ahí está Hardy Ha fallado Campazo le ha ganado A Prosper la batalla Sigue el Facu Balón para Rudy Rudy ante Walker Busca el reverso Falta Se llega igualado Al final del partido Y en el Real Madrid Están en pista Jugadores principales Busca Campazo Rudy Poguer Yabusele Y en cambio en Dallas Con una rotación Preestablecida Pues están Los últimos Del banquillo ¿No? Ahora hay tiempo muerto De Jason Kretchen Y en esa rotación De la que hablabas Antonín Se han quedado De momento Sin jugar Las dos últimas Grandes perlas De la cantera Madridista Mital Bosniakowicz Y Egor Deming Dos jugadores Que ya han sido Campeones de Europa Campeones de la Euroliga Con el Real Madrid Junior Ya tengo el dato Guille De la revalorización De Dallas Mavericks Desde que Mark Cuban compró Tienes el dato Pero no me digas Que es frío Es frío Con los días Que está haciendo aquí en Madrid Es muy frío Es frío gélido El dato de compra 285 millones En el año 2000 Y es muy caliente Oye Anthony Ayer Ayer tuve la posibilidad De narrar el partido El debut de Derry Rose Con Memphis Ajá Claro No está Morán Y le vi muy bien Muy bien Pero Vuelve a ser el renacido Le vi muy bien Ese partido Frente a Indiana Aunque Por el tema de Ya Morán Ya sabes que Derry Rose Ha dicho No vengo a Memphis De Niñera No sabemos que No vemos allá Morán Hasta diciembre Y Kyrie Irving Leyendo la La estadística La estadística La ha pedido La está ahí Comentando Con tu guarda Igual quiere ser Entrenador En el futuro No sé Por 2'49 Para el final 117 113 Para Dallas Mavericks Ahí tenemos a Kyrie Ahora bromeando Kyrie Con Campazo Le saluda Anota el primero Rudy Fernández Y el segundo Se ponen a dos Los blancos Vota Walker La defensa De Campazo Ahí está Walker Y hay movimiento En el ataque De Dallas Ahí recibe Lawson Richard Holmes Richard Holmes Divide Va hacia adentro Holmes Vaya tapón De Poirier Que está siendo Posiblemente El hombre del partido Ya Busel Se deja el balón abajo Recupera Dallas Lawson Lawson Por la directa Hay falta de Rudy Fernández Este es el tapón tremendo Ah no Parecía tapón Pero no Simplemente fue Un error de Richard Holmes ¿No? Yo creo que no llega a tocar Ahí está el Kairi Y el Facu Sí, le han dado Falta Castigada con tiro libre Y saque Y posesión Para Dallas Por considerar que no tenía Rudy Opción de De jugar el balón Y que buscó De manera intencionada Esa falta ¿No? Problemas con el reloj de posesión Es la segunda vez que ocurre en el partido Está con el número 37 Wiscamp También Por parte de Dallas Sigue Walker Ante Campasso Sale hacia la derecha Buena defensa del Facu El balón dentro Richard Holmes Holmes que se trabaja los puntos Saca el gancho Y no la mete Ahí tiene el Real Madrid Opción Todavía con más de dos minutos Por jugar Paco Campasso Apoya ahora al público Del Wicent Center Ya Bussel en el triple ¡Para adentro! ¡Para adentro! Ahora sí Locurón total El partido Se ha venido Completamente arriba Nelson Richard Holmes No consigue anotar Y el Real Madrid Que tiene sus opciones Clarísimas En Dallas Con este quinteto El go to die Es Nelson Holmes Ahí está el Facu Que pone al Real Madrid Por delante Se ha puesto 120 118 A falta de minuto y medio Para el final Ahí está votando Wolker La defensa del Facu Intentaba forzar Golker La falta Prosper Prosper hacia adentro Canasta de Prosper Partido igualado A 120 Campasso Campasso Otra más Igual El Facu El festival Del base Del Real Madrid Bueno Como se ha venido Arriba el Huizin Dos canastas De campazo Después del triple De Yabusele Ahora En esa acción Prosper asumió Responsabilidad Y en el tiempo muerto De Dallas Ha ido a decirle A hacerle alguna Corrección Algún apunte Que a Irving A Harrison Holmes Y no le ha gustado Mucho El comentario De su compañero Harrison Holmes Que era El que había fallado Dos lanzamientos Previos A esa canasta De Prosper Que bien se nos pasa Lucas Gracias Bueno Ahora se nota Que Dallas También está jugando Con un equipo Bueno Que ni siquiera Digamos Son los suplentes Que van a ser habituales Está con un equipo Con un jugador Que a muchos Aficionados habituales De la NBA Hay que contarles Que jugadores Son los que tiene Dallas en pista Algunos de los jugadores Que están ahora en pista No estarán Seguramente El día 24 O 26 De octubre En la plantilla De las Mavericks Serán cortados Porque no caben todos Veamos también A Dejan Bodiroga Sentado al lado De los ex jugadores Del Real Madrid Ambientazo total Saca Wiscamp Causan hacia adentro Y otro Caponazo Descomunal Insolente Y hasta bárbaro De Vicente Poirier El Facu Hacia adentro Buena mano Aunque le pitan Falta Volker Era una jugada De pizarra De pizarra De Jason Kidd Para esta penetración De Lawson Pero llegó Uno de los mejores Del partido de hoy Sin duda Poirier Y también la mete el Facu Más cuatro Real Madrid 47 segundos Para el final Suena lo que dice Independiente Suena el papel Walker presionado Por el Facu Vive de la pelota Walker Pero la recupera Va hacia adentro No consigue anotar Richard Holmes La pelea Intenta sacar el balón Fuera El balón Ahí Lawson De tres Falla Lawson La tiene Poirier Que está siendo El ogro El más grande Del partido Últimos 20 segundos El Real Madrid Lo tiene en su mano Ahí está jugando El Facu 16 segundos Para el final La presión de Walker El Facu Bota Y bloquea Poirier Tiro de tres Game over Game over Game over Para el Real Madrid Ahora la mete Lauso Pero esto está Sentenciado Gana el Real Madrid 127-123 La tercera vez Que el Real Madrid Gana un equipo De la NBA Bueno Este fue el fin de fiesta El fin de fiesta Dominado por Poirier Y por Creo que han sido Nueve puntos seguidos De campazo En este tramo final Del encuentro Así que buen fin de fiesta Para el madridismo Para el Real Madrid En este homenaje Con mayúsculas Que le han hecho A su exjugador Luca 12 Sí señor Aquí vemos Cómo ha acabado El partido El Facu Campazo Al que se ha visto Muy motivado A la hora de penetrar A la hora de defender Se nota Se nota Que tenía ganas De brillar Realmente pensaba Que tenía Más opciones De seguir más años En la NBA Y bueno Estuvo Dos años En Denver Y la tercera temporada Bueno Pues empezó En Dallas Finalmente fue portado Se fue para Estrella Roja Y De esa manera Pudo regresar Al Real Madrid El saludo cariñoso De todo el mundo Con Luka Doncic Ahí se une Luka Al corrillo Del Real Madrid Lo celebra Con sus excompañeros Vamos